La víctima aparentemente había sido arrastrada a cientos de metros debajo de un vehículo particular, quedando completamente desfigurado. El dueño del motorizado se dio cuenta de este hecho cuando llegó hasta su vivienda en la zona de Villa Victoria y se vio sorprendido al ver lo sucedido. Las investigaciones policiales continúan para determinar si la víctima estaba aún con vida cuando su ropa se enganchó a la parte baja del vehículo y cómo sucedió este hecho. La persona fallecida que está por identificarse en un nosocomio de esta ciudad, de 30 años aproximadamente estamos hablando de sexo masculino. El cuerpo de la víctima fue trasladado hasta la morgue del hospital de clínicas, donde se guarda lleguen sus familiares para identificarlo y luego darle cristiana sepultura.